Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Pa' toda la vida, mi amor Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer 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 Gracias por ver el video.